Despacha desde Cibeles su charla más íntima en uno de los momentos más complicados Claro, no como cuando se morían cientos y cientos las residencias, que eso a él le sudaba todos los cojones Almeida Ojo, buena entrevista que se ha marcado en el mundo este señor, eh Para el amor soy muy clásico, picando piedra Nada de Tinder, es decir, Almeida es un chapas Almeida es el típico que te da el peñazo toda la discoteca hasta que te vas con él Porque ya no te quedan más opciones y no te quieres ir sola a casa Pero el titular no es lo más terrible que dice en la entrevista, que eso es lo mejor de esta entrevista Alcalde de Madrid y por popularidad superlativa, alcalde de España En los peores envites de la pandemia Ojo, el mundo, madre mía, Javier Cid Eh, del mundo, menuda, menuda Despacha desde Cibeles su charla más íntima en uno de los momentos más complicados Claro, no como cuando se morían cientos y cientos las residencias, que eso a él le sudaba todos los cojones Anécdotas, rumores y polémica La erótica del poder Y hasta un mea culpa Martínez Almeida Navasco es León Y Castillo Cobianna Carino Sánchez Ocaña Imagínate, ha dejado sin palabras A un periodista del mundo ¿Cuál nombre compuesto tiene esta persona Para dejar sin palabras A alguien de este periódico, eh? Es impresionante Dice, apellidos no me faltan, no Y estoy orgulloso de mi familia Hombre, si no, a ver dónde ibas a estar tú, hijo mío ¿Dónde ibas a estar tú si no fuera por todos esos apellidos que tienes? Son mi legado Todo lo que he conseguido es gracias a ellos Mira, por lo menos lo admiten Y no lo llama meritocracia como hacen otros Por lo menos aquí Almeida es clarito Te lo está diciendo Todo lo que ha conseguido es gracias a su familia Ser el menor de seis hermanos Volvemos otra vez a lo que decíamos antes de La de hijos que tiene la gente derecha Ser el menor de seis hermanos imprime carácter Imprime pasta, normalmente En una familia numerosa Tener cinco por delante A efectos de abrir la nevera Y ver lo que queda para cenar Para coger sitio en el sofá Para el turno en el cuarto de baño Eso te hace más fuerte Eso, eh Los niños de la guerra ucranianos no Pero ser el menor de seis hermanos En una familia de lopus Eso Bueno Es que esta gente vive en otro puto mundo Vive en una realidad paralela Dice Para aprobar unas oposiciones a abogacía del estado Con 26 años Hay que ser un empollón de manual O un temerario Uff, uff Que malote, eh Gente del mundo Ser un temerario para ellos es Estudiar las oposiciones a abogacía del estado, eh Dice Nunca estudié demasiado Y mis notas en derecho No eran especialmente brillantes Lo que nos lleva a concluir Como siempre Que la gente mediocre Que tiene medios Puede ocupar los puestos más importantes De este país Porque tiene tiempo y medios Para dedicarse a los estudios Hasta que apruebe Y no tiene que preocuparse Ni por hacerse la comida Ni por llegar a fin de mes Ni por pagar un alquiler Ni por nada Que sorpresa hay de Se me acaba de caer un mito Pero que mitos tienes Javier Cid del mundo Que mitos son esos Almeida de verdad es un mito O sea, es que ya es lo que me faltaba Por escuchar Dice Yo no quería opositar Lo hice porque mis padres Me pidieron que lo intentara Pues claro Si algo tienen los padres De familias de derechas Es que siempre te recomiendan Que vivas de lo público Eso es una cosa Que siempre pasa, eh Luego dice No, los chiringuitos Las paguitas Y los únicos que tienen paguitas Son ellos y sus hijos Dice Yo no quería opositar Lo hice porque mis padres Me pidieron que lo intentara Y la vida de opositor Es muy fácil Si lo piensas Solo hay que dormir Comer, estudiar Dormir, comer, estudiar Claro Él solo tenía que dormir Comer, estudiar Familia, bien Lo que pasa es que hay gente Que oposita Trabajando a la vez Cosa que él no sabe lo que es Si tienes dinero Y te pueden mantener Durante años Es fácil opositar Y me chivan por ahí Que de aquellas rutinas Estas manías Y dice Desde entonces Tengo que dejar La ropa del día siguiente preparada Cuando como muevo Los platos y los cubiertos Para colocarlos a mi gusto Y tengo que acabar Las escaleras Con el pie derecho Vale Menuda joyita Anda que vas a ligar Como pongas eso En el labio de Tinder Hijo mío Tío Me enfada mucho Leer esas cosas Porque es como es que Viven en otra realidad Y ni siquiera lo disimulan Te están tirando a la cara A miles de opositores Que va recurrando O mucha gente Que ha tenido que abandonar La oposición Porque no podía Mantener más Su piso Por ejemplo Mientras las opositaba Y le estás diciendo Si la vida de opositor Pues es facilísima La vida de opositor Solo tienes que preocuparte Por comer, dormir y estudiar Por comer, dormir y estudiar Tú Almeida Que solo tenías que hacer eso Hijo mío Teniendo un sueldo vitalicio Y una familia Que se sostenga es fácil Dice Si no le encontramos novia Señor alcalde Seguimos en la lucha Nunca hay que desistir A la búsqueda de cosas bonitas Cosas bonitas Las novias son cosas bonitas O sea es que De verdad Yo esta gente No sé cómo ha llegado vivo A esta edad Que tenga Que no sé cuántos tiene Nada de Tinder Picando piedra Lo de la erótica del poder Existe o es un invento Spielberg A mi me han hecho de piropos Pues entonces si Existe la erótica del poder Confirmamos Le doy 5 segundos Para que se venda Supongo que soy buena gente Buena gente Amigo de mis amigos Esas cositas Si solo puedes decir Algo positivo de ti Que eres buena gente Madre mía Pero esperad Que viene la parte Un defecto Dice A veces no soy el tío Más inteligente En términos emocionales Para saber cómo están los demás No sé ponerme en el lugar Del otro Pues déjame que te diga Una cosa Martínez Almeida Entonces no eres buena gente Si no sabes ponerte En el lugar del otro No eres buena gente Y evidentemente No puedes ser buen alcalde Ni buen político Si no tienes un mínimo De empatía emocional Para ponerte en el lugar De otra persona Puede ser un dictador Pero desde luego Un político no puede ser Tiene tela que diga esto Y no se despeine Falta de empatía Si tal vez debería Afinar un poco ahí Si tal vez deberías Empezar a ser una persona Usted nunca ha ocultado Su agirrismo Que tiene ella Que no tengan otras Es que no sé Que es peor Si el entrevistador O el entrevistado Os lo juro No lo sé O sea creo que dejamos Claras dos cosas En esta entrevista Uno Que evidentemente Esta persona merece Toda mi repulsión Como persona Ya no te digo Como político Que podemos hablar De los escándalos Políticos que está habiendo Que los hemos repasado Durante estos días Dos El entrevistador Yo no sé Cómo puede vivir en sociedad Esta persona Tampoco O sea me parece terrible Les encerraría en una cueva Y no les dejaría salir Nunca más Nunca más Mira la pregunta En los últimos tiempos Ha hablado de cacería Contra su persona De ensañamiento De estar en la diana Hombre A ver Pues si no haces tu puto trabajo Es normal que estés en la diana Digo yo O sea si te cuelan Contratos De mascarillas De guantes Y de material sanitario Defectuoso Por tu puta incompetencia Digo yo que estés en la diana Solo faltaría que no estuvieras Este señor Sinceramente Es un señor Terrorífico Como tantos otros que hay Lo que pasa Que lo grave de este señor Es que es alcalde de Madrid Hay apuñados Como este Ahí fuera Es que es increíble Decir que Tu defecto El único defecto que tienes Es que no tienes empatía A mi creo que es lo más grave Que me ha parecido esta entrevista Es terrible Como puedes decir Que tu peor defecto Es que no tienes empatía Cuando eres alcalde De una ciudad Dices No me se poner en el lugar de la gente Entonces Que cojones haces de político De verdad Que has venido A ganar pasta Pues probablemente si